Ya, disolución, vamos a ver. ¿Qué es una disolución? Ya, un soluto y un disolvente, básicamente, con cola, por ejemplo, disolución, usted es la que había estudiado un soluto y un disolvente, y vamos a hacer cola en el agua, para que al final la Coca-Cola es agua. Y azúcar, que también debe tener respuesta a la disolución, pero no, vamos a ver, el arco y el agua. El arco, ¿cuál es el peso de la molécula? ¿Cómo es la fórmula del arco? H, termina nomás. Bien. ¿Cómo es el arco? Yo tengo apuntado. ¿Qué es lo oye? ¿Fórmula del arco? Vamos a ver. ¿El electrónico? No, hombre, claro. ¿El que se puede beber? No, lo otro lo puede beber también. No, porque tú te lo puedes beber todo, porque es hielo ardiente. ¿Pas que te mueve? ¿El arco del arco es idérmico que el de beber? No, no. Es más puro. Vamos a ver, las fórmulas... La fórmula es la misma. C2HCIOH. ¿Qué sabe igual? ¿Qué sabe igual? No, le hace un A porque es alcohol. C2HC. La impureza. ¿Vale? Lo que pasa es que la forma resumida es... Ah, vale. El alcohol es... Entonces C2H5H... No, le pones esto, o C2H5H, lo que pasa es que yo lo voy a conocer. Es que a mí me gusta más el alcohol. Y yo he hecho alcohol en agua. Y tengo un amigo que era al revés. Echaba un poquito de Coca-Cola en el whisky para colorearlo, para que la gente no creyera que estaba... Su lógica era esta. Era... era muy grande. Tomás. Tiene un whisky, sí. Un poquito de Coca-Cola. Es que si la gente me ve... Bebiendo whisky todo lo sé que es que estoy muy bien. Jajaja. Pues me gusta de tener whisky para la mía. ¿Está? ¿Está? Me gusta la mía para hacer... Si es un whisky bueno... ¡Agua! Está bueno. Al final sí, al final ya... Todo el rato como son. Pero vamos. Yo no... ¿Todo el whisky? ¿Todo el whisky? Mira, bueno eso lo voy a esconderse. Jajaja. Es la mejor. Una disolución normal puede ser de... Veinte gramos... Yo que sé... Veinte gramos... Veinte gramos por mol... Veinte gramos de alcohol... Por mol... En... En... ¿Cuánto? En cuánto. Normalmente con 100 gramos. No, no, no. Por mol... Yo te voy a hacer una disolución. ¿En cuánto? En un litro. En un litro... En un litro es poco. Pero sí. Yo te quiero embarrasar. En un vaso. Un gramos a cinco litros. En trescientos mililitros de agua. Lo primero que tenéis que saber es que, por hacer las cuentas estas, tenéis que saber la densidad de agua. Muy bueno, lo tenéis puesto. Quiero gramos litros, ¿no? Uno. Uno. La densidad es un gramo por mililitro. Por centímetro cúbico, claro. Ahora. Te van a pedir... ¿Qué te van a pedir? Lo de la moralidad. A ver, que me haganlo. Entonces, pero antes, antes le piden otra cosa. A ver, claro. A ver, claro. A ver, claro. Aquí el volumen de los... Con el final se necesitará. Los moles. Los moles. Los moles. Los moles. Los moles. La molaridad. Habéis la molalidad, molalidad, mol, tres. Mol litro, gramos por mol y concentración. Gramos por mol, gramos por mol, mol litro, gramos por mol no es así. ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? Existe. La concentración en masa. ¿Vale? En legume. Existen los gramos por litro, los gramos por litro es muy fácil. Por gramos por litro serían gramos de soluto por litro de disolución. Volumen en litro de disolución, aquí serían 20 gramos de alcohol en 0,3 litro. Aquí está la masa del caco. ¿De qué? Del caco 3. Ahora vamos a tocar 5. 24, 30, 22. Otra. Sí, sí. Molaridad. Molaridad. Molaridad, venga. Vamos a empezar con esta y lo huberemos dado. Molaridad, ¿qué es la molaridad? Estas son las que dicen terceno de él porque no vas a acordar. No, terceno de mol. Número de moles disoluto, partido, volumen en litro de la disolución. Y la molalidad es eso. Aquí tengo que calcular dos cosas. N, número de moles. Sería 20 partido, ¿cuánto pesa el alcohol? A ver, espérate. 12 por 2. 42. 46. 46 gramos. Y en plan, está bien. En los tígeros traer. En los tígeros traer. En los tígeros traer. En los tígeros traer. Un partán, un partán, un partán, un partán, un partán, un partán, un carón. 0,43 moles. ¿Vale? Entonces la molaridad sería 0,43 partido, volumen en litro. 0,3. 0,3. Esto da 1,45 molar. Venga, ahora la molalidad. Yo para distinguirlo pongo molito. ¿Qué es molalidad? ¡Molaridad! ¿Los tígeros de filosofía? No, eso es moralidad. No me puedes. Oye, te va a ganar un pedendo de la memoria. ¿Igo? ¿Sí? surviving. ¡Molalidad! No, no hay la molalidad. Que esto es muy difícil explicárselo a un Shino. Pero guanillo. Vamos a ver la molalidad. Molalidad y molalidad. Sí. Ya lo voy a ver la molalidad. Molalidad y también molalidad. Pero, lo que hay que hacer es aprender chino. Molalidad, m minúscula, así que la podré distinguir el número de molés absoluto, partido kilogramos de disolvente, cuántos molas había antes, que es lo mismo, cuántos molas 20 gramos, partido, eh, ¿cuánto? 0,43, no, le hagas. ¿Qué dices? 0,43. ¿Eso está bien, está bien, solito? Sí, 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 sí. Luego le ha puesto acá un menos uno en lengua. 0,43. Y ahora, kilogramos de disolvente, aquí, 300 entre 0,21. Pero, no te comete la gente, la gente pone aquí 300 del tiro. No pido si es agua o no. Si es agua así, si es agua no pasa nada. Pero si fuera otra cosa, tendría que hacer más. Si fuera por volumen. 0,3. Bueno. Pero si fuera 1,05, es que la gente se equivoca mucho en esto. Pero la densidad del arcoco, a menos. Kilogramo, 0,3. Bueno. 97. Bueno. Molalidad. ¿La fracción molal en la vida o no? Sí. Lo de él, ¿no? A ver. ¿Cómo era él? Venga. Eso era lo de Fabi. ¿Ya? Sí. ¿Fracción molar? Mi fracción molar es 1. Porque yo molo totalmente. Siempre. Dios mío, tío, mi bala. Fracción molar. Sí, sí. Sí, sí. Pero a Dani Rovira le escriben los bienes. Vale. Siempre se escucha a Rovira. No, no. No hay ninguna escucha. Es que le escriben los bienes. Fracción molar. El número total es el número total es el número de molés, el número de molestiles totales, pues, el número de molestiles totales. ¿No? 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 Voy a hacer un sistema ellos y bueno con nosotros. Venga, vamos a empezar por el ejercicio serio. ¿Vienes a...? ¿Vienes a...? ¿Vienes a...? ¿Vienes a...? ¿Vienes a...? ¿Vienes a...? Nada, nada. Esto no tiene nada de arco. Un 2,5% en inflación molar. ¿Esto? Agua. Sí, sí. Esto me devuelve a dar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 200 mililitros, 300 mililitros es un vaso. Sí, sí. Bueno, vaso. 20 vamos a dar co... Es mucho. Con eso te vale... Con eso va fino, ¿no? Lo de los chinos... Lo de los chinos va a estar un mililitros, 100. ¿No pasa eso de tubo de flasco? ¿De tubo? 250... 250... 250... 250... Quítale hielo... Quítale hielo... Quítale hielo... Quítale hielo... Quítale hielo... Quítale hielo... Yo... Yo cojo la tónica helada. ¿De qué no? El hielo... ¿O la es? Pues... Por igualación. ¿Cómo está el hielo? Y el hielo... Cuando veáis que no hay ni un hielo... Una incógnita sola... ¿Así que no hay una incógnita sola? Si hubiera una incógnita sola... 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 ¿Sería mejor esto? ¿Qué? Fracción mola de Isolmen... Pero no hay ninguna incógnita sola... Por por igualación... Así es... ¿Qué? Lo mismo, pero con el disolvete. No, no me gusta. Tiene que dar red. ¿Puedo hacer el problema? ¿Y ya está? Bueno, ya está. ¿Eh? ¿Qué voy a hacer?